Señor, abre mi labio y mi boca te va a hablar, yo a la palabra tu sal. Señor, abre mi labio y mi boca, yo a la palabra tu sal. Señor, abre mi labio y mi boca, yo a la palabra tu sal. Señor, abre mi labio y mi boca, yo a la palabra tu sal. Señor, abre mi labio y mi boca, yo a la palabra tu sal. Señor, abre mi labio y mi boca, yo a la palabra tu sal. Señor, abre mi labio y mi boca, yo a la palabra tu sal. Señor, abre mi labio y mi boca, yo a la palabra tu sal. Señor, abre mi labio y mi boca, yo a la palabra tu sal. Señor, abre mi labio y mi boca, yo a la palabra tu sal. Señor, abre mi labio y mi boca, yo a la palabra tu sal. Señor, abre mi labio y mi boca, yo a la palabra tu sal. Señor, abre mi labio y mi boca, yo a la palabra tu sal. Señor, abre mi labio y mi boca, yo a la palabra tu sal. Señor, abre mi labio y mi boca, yo a la palabra tu sal. Por mi inmensa compasión borra mi culpa Amada de todo mi delito, limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo me crees, cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrá razón, en el juicio brillará tu rectitud Mi madre te envuelva así, pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero, en mi interior me expulca sabiduría Tocíame con el hísofo, que la venidio, lápame, que la he cantado, que la nieve Hazme oír el pozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados Acarga de mi pecado tu vista, por el rito amortar Oh Dios, crea en mi corazón puro, revela mi corazón con espíritu firme Ahora lo que es lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu Devuérveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso Enseñare a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti Y en la carne de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor, que abrirás los glófios, y vivimos la frontera para tu alabanzón Los sacrificios no te satisfacen, si te ofrecían uno, causo, no lo querrías Un sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado Todo lo desprecias Señor, por tu voluntad favorece a Señor, reconstruye la altura y ante Jerusalén Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrecidas y holocaustos Sobre tu altar se mueran a los niños Prove al Padre y al Dios, y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Confía en tu amor, tus pecados son perdonados Aleluya Tu Señor ha salido con Cristo a salvar a tu pueblo Aleluya Señor, he oído tu palabra He presionado tu obra En el medio de los años se realizará En el medio de los años manifiestará En el terremoto acuérdate de la misericordia El Señor viene de Teban El Santo del Monte Pará Su resplando le quita el cielo La tierra se llena de su alabanza Su vida es como el día Su mano enseña velando su poder Sabes a salvar a tu pueblo A salvar a tu orgido Y salió al mar con tus caballos Revolviendo las almas del océano No me escuché y temblaron mis entrañas Al oírlos estremecieron mis labios Me reconoce al río por los huesos Vacilaban mis piernas al andar La tierra se espera el día de la angustia Que sobreviene al pueblo que no soprime Aunque la higiene no echa ni a más Y de las niñas no tiene el fruto Aunque la higiene no se intuna Y los campos no dan cosecha Aunque se acaban las orejas de pedir Y lo que lo pagas en el estado Yo lo insultaré con el Señor Me gloriaré en Dios mi Salvador El Señor es mi fuerza Él me ha piernas de gacela Y me hace caminar por las alturas Yo lo gloriaré al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora en el siempre Por los siglos de los siglos Amén ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alaba a tu Dios Dios mío Que ha reforzado los cerrojos de tus fuerzas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra con rebelión La pata de la nieve como rana, esparce la escarcha como ceniza, hace caer el hielo como migajas y corre frío congeladas aguas. Que envía una orden y se derrite, sopla su aliento y por él, anuncia su palabra a Cató, sus decretos y mandatos a Israel, con ninguna nación logró así, y le dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabar a tu Dios, Señor, que ha puesto paz en tus fronteras. Aleluya. Amén. 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 de David su siervo, según lo había predicho desde Antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libre de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. A realizarlo así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, y arrancaros de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, Dios te llamará, profeta del Altísimo, porque adelante del Señor arreglará sus caminos. Para un cierto a sus pueblos la salvación, el perdón de sus pecados. Otra extrañable misericordia de nuestro Dios nos visita en su plenación En la sede de tu alto. Para adenunciar a los que viven en ti, miembros, y en sombra de muerte. Para adenunciar a nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, amén en el principio, cada y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh, Jesús los pones, y después la verdad o gracias, los levantió entre los que estaban repostados en el suelo. Oh, Jesús los pones, y después la verdad o gracias, los levantió entre los que estaban repostados en el suelo. Los mortales, digámosle, vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre Santo, tú que al resucitar a tu Hijo de entre los muertos, manifestaste que habías aceptado su sacrificio, acepta también la ofrenda de nuestro día, y condúcenos a la plenitud de la vida. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, las acciones de nuestro día, y ayúdanos a buscar en ellas tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Que el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo, y nos conduzca también a tu reino eterno. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos hagas ser siempre solicitos del bien de los hombres, y que nos ayudes a amarnos mutuamente. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Dirijamos ahora al Padre nuestra oración, con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Págase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo muriera en el patíbulo de la cruz para librarnos del poder del enemigo. Te pedimos, nos concedas alcanzar tu gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Reina del cielo, alegrate, aleluya. Reina del cielo, aleluya. Reina del cielo, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor. Señor Jesucristo, has alegrado al mundo. Concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, a obtener el gozo de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 Aleluya. 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 Este es el día que acobre el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La gracia es al Señor porque es suelo, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel, que es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Arón, que es eterna su misericordia. Que lo diga a los fieles del Señor, que es eterna su misericordia. Este es el día en que atore el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La gracia es al Señor porque es suelo, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Escuchaba el canto de victoria en las tierras de los mozos. Este es el día en que atore el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Es nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, es de con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Nos da mucho gusto recibir a nuestros hermanos peregrinos que vienen de la ciudad de México, algunos del interior del país y otros más, más allá de nuestras fronteras. Hoy está un grupo de hermanos brasileños, acompañados del Padre Leo Pedro y otro hermano sacerdote que quedó por allá. Pues bienvenidos, Dios les bendiga. Buena ocasión para orar por nuestros hermanos de la República del Brasil, que está viviendo como los pueblos de América, los países. Situaciones difíciles, complicadas. Y como lo hacemos todos los días en estas horas, ofrecemos también nuestra Santa Misa por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Especialmente oramos hoy por la salud de María de la Luz Monroy. Y nos preparamos, nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios que ofrecemos con mucho cariño por uno de nuestros hermanos canónigos, el Señor Alberto Reynoso, que hoy cumple años. Felicidades por la vida, Monseñor Reynoso, que Dios te ha regalado. El Padre Francisco Javier, también. Tu cumpleaños, Dios te bendiga. Pedimos por ti también, Padre. Los ponemos en el corazón de nuestra Reina y Madre Santa María de Guadalupe. Y ahora, con humildad, con sencillez, necesitados del perdón y de la misericordia de Dios, le pedimos perdón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, Cristo con piedad. Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Oremos. Dios nuestro, Tú que eres la luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a Ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel doctor de la ley y respetado por todo el pueblo se levantó en el Sanedrín mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres No hace mucho surgió un tal Deudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos cuatrocientos hombres fue ejecutado dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada Más tarde en la época del censo se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron pero también Judas pereció y se desabandaron todos sus seguidores en el caso presente yo les aconsejo que no se maten que no maten con esos hombres suéltelos porque si se lo proponen y están haciendo y es de origen humano se acabará por sí mismo pero si es cosa de Dios no podrán ustedes deshacerlo no se expongan a luchar contra Dios los demás siguieron su consejo mandaron traer a los apóstoles los azotaron les volvieron a hablar en nombre de Jesús y los soltaron ellos se retiraron del Sanedín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús y todos los días enseñaban sin censar y anunciaban y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús tanto en el templo como en las casas Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi luz y mi salvación Aleluya El Señor es mi luz y mi salvación Aleluya El Señor es mi luz y mi salvación a quien voy a tenerle miedo El Señor es la defensa de mi vida quien podrá hacerme temblar El Señor es mi luz y mi salvación Aleluya Lo único que pido lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia El Señor es mi luz y mi salvación Aleluya La bondad del Señor espero ver en esta misma vida ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía El Señor es mi luz y mi salvación Aleluya 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 Aleluya, 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 aleluya. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gracias. 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 Amados hermanos y hermanas empezamos hoy la lectura del famoso capítulo 6 de San Juan es una verdadera síntesis teológica sobre la eucaristía y sobre la fe. Según un procedimiento de composición habitual en San Juan tendremos el relato de dos milagros y luego un largo discurso de Jesús que expresa y prolonga la significación de estos signos prodigiosos. la lectura pues de este conjunto capítulo 6 de San Juan abarcará toda la próxima semana hoy hemos contemplado la multiplicación de los padres el día de mañana la marcha de Jesús sobre las aguas y toda la semana el discurso sobre el pan de vida la consignación de este episodio por seis veces en los cuatro episodio por seis veces en los cuatro evangelios evidencia mis hermanos el entusiasmo que debió de reportar en las cateques primitivas este este acontecimiento sin duda por el valor simbólico que esta le hubo de conferir desde muy pronto. el simbolismo se percibe ya en el evangelista marcos pero es Juan evangelista quien lo lleva a su mayor profundización gracias sobre todo al discurso del pan de vida. les decía pues mis hermanos los evangelistas cuentan repetidas veces el milagro de la multiplicación de los padres pero el relato de San Juan es importante y programático para entender la persona de Jesús y en concreto mis hermanos el lugar que el binomio fe y eucaristía ocupan en la comunidad cristiana la alusión explícita a la proximidad de la pascua la fórmula de bendición de los panes que es exactamente la utilizada durante la última cena comida pascual miren prueban que San Juan pensaba ciertamente en la eucaristía no olvidemos además que cuando Juan escribió este relato la iglesia tenía ya una práctica de al menos 40 o 50 años de celebraciones eucarísticas la escena cuenta con detalles expresivos la iniciativa del mismo Jesús conmovido por la fidelidad de la gente a pesar del no excesivo entusiasmo de sus apóstoles por la idea su protagonismo más subrayado en Juan mis hermanos que los relatos de los otros evangelistas bien claro nos dice San Juan levantando los ojos y contemplando la gran muchedumbre que le que venía a él dijo a Felipe oye donde compraremos pan para dar de comer a todos estos mis amados hermanos no olvidemos tengamos siempre presente que Dios es amor nos lo va a decir el mismo San Juan en su primera carta Jesús es el amor humanado del padre Jesús nos revela a Dios amor Jesús es el rostro misericordioso del padre Jesús ve entonces las necesidades de los hombres se preocupa por nuestras necesidades Jesús se preocupa miren de la felicidad de los hombres Jesús tiene presente la vida de los hombres Jesús como nos lo pide también a nosotros que nos preocupemos por los demás que seamos también misericordiosos como el padre celestial es misericordioso su milagro mis hermanos de la multiplicación de los panes como su sacramento de eucaristía son verdaderos gestos de amor en un mundo también ahora desconcertado y hambriento Cristo Jesús mis amados hermanos invita a la continuada multiplicación de sus panes que es el mismo que es su palabra de vida que es su cuerpo y su sangre es el mismo señor Jesús quien nos interroga esta mañana quien nos provoca ese señor Jesús quien nos pide saber mirar el hambre de los hombres y sus necesidades aún las más prosaicas para que tengan de que comer simple y sencillamente dice para que tengan de que comer y nosotros mis amados hermanos que tan a menudo soñamos en un Dios lejano en un Dios allá en las nubes en un Dios que se olvida de nosotros que nos creó y nos arrojó a la existencia y se acabó no Dios se preocupa por nosotros Dios camina a nuestro lado es el señor el que nos conduce a nuestra vida humana cotidiana amar 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 ahí está mis hermanos es un humilde servicio cotidiano Andrés el hermano de Simón Pedro le dijo aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos pescados pero que es esto para tanta gente que es esto para tanta gente mis amados hermanos ante los grandes problemas humanos ante los grandes problemas del hambre de la paz de la ecología de la justicia ante los grandes problemas de nuestro país México la violencia la inseguridad la corrupción la impunidad la delincuencia organizada cuantas veces repetimos también nosotros constantemente la misma respuesta al señor que podemos hacer nosotros ante tantos problemas esto nos rebasa señor mira nos desesperamos tantas veces nos sentimos impotentes y llenos de rabia porque no podemos solucionar las cosas hermanos retengamos la inmensa desproporción cinco panes dos pescados y tan solo eran dice San Juan cinco mil los hombres ven que desproporción también ahora nosotros hermanos también ahora la eucaristía se puede entender como relacionada a los dones humanos a los dones limitados pero dones al fin que podemos aportar nosotros siempre siempre hermanos el señor está esperando que aportemos nuestros dones por muy limitados que estos sean miren los cinco panes y los dos pescados del joven pueden compararse a los deseos de justicia a los deseos de paz por parte nuestra por parte de la humanidad el amor ecologista a la naturaleza la igualdad apetecida entre hombres y mujeres y entre razas y razas los progresos de la ciencia etcétera miren Jesús Jesús multiplica esos panes Jesús se nos da el mismo como el alimento vital como la respuesta a las mejores aspiraciones de la humanidad pero siempre tendrá que darse este intercambio entregar nosotros los cinco panes y los dos pescados y no tenemos más nosotros los que podemos gozar de la eucaristía diaria apreciamos más todavía el don de Cristo que se nos da como palabra iluminadora y sobre todo que se nos da como pan de vida mis amados hermanos y hermanos reflexionemos en esto el recuerdo de la santísima virgen maría nuestra dulce señora del cielo nos ayuda a lo largo de todo el año también nos ayuda en la pascua ella nuestra niña nuestra muchachita fue testigo valiente y privilegiado del camino de Cristo a la muerte y de su resurrección y luego de la venida del Espíritu Santo por eso ella es la mejor maestra que la comunidad cristiana puede tener para vivir en profundidad la pascua del Señor para vivir en plenitud la presencia del Espíritu Santo ella es la mejor maestra porque fue la mejor discípula la madre del resucitado la llena del Espíritu la mujer pascual y pentacostal por excelencia ella mis amados hermanos por eso acudimos a ella día a día con tanta devoción y amor es el modelo entrañable de nuestra comunidad que quiere celebrar la pascua de su Señor y participando en plenitud en ella dejándonos llenar de la fuerza y el poder del Espíritu Santo amén nos ponemos en pie para hacer nuestra oración oremos hermanos a Dios Padre fuente de toda vida y origen de todo bien y supliquemosle que se compadezca de toda la familia humana y a cada petición digamos Jesús resucitado escucha nuestra oración Jesús resucitado escucha nuestra oración por los que en estos días de pascua han sido o serán incorporados a la iglesia por el bautismo por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan oremos Jesús resucitado escucha nuestra oración por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen oremos Jesús resucitado escucha nuestra oración por los incrédulos y los pecadores por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe por los que temen la soledad y la muerte para que encuentren en el evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan oremos Jesús resucitado escucha nuestra oración un amonos a la acción de gracias de nuestros hermanos Alberto Reynoso y Francisco Javier por la vida que el Señor les ha concedido que esta vida siga siendo fecunda que sigan siendo eficaces canales de la gracia de Dios para tantos hermanos oremos por nuestros hermanos brasileños aquí presentes por el padre Leo, Pedro que sean fieles testigos de Cristo resucitado oremos por la salud de Luz María roguemos al Señor Jesús resucitado escucha nuestra oración Señor Jesús tú que después de la resurrección al manifestarte a tus discípulos les diste la alegría y la paz escucha nuestra oración y danos el gozo de ver realizadas nuestras peticiones tú que vives y reinas y mortal y glorioso por los siglos de los siglos Amén Cristo el Cordero Pascual ha resucitado Aleluya, Aleluya Cristo el Cordero Pascual ha resucitado Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Él es el Señor Él es el Señor mi fortaleza Él es mi Señor mi fortaleza y yo le glorifico Él es mi Señor mi fortaleza el Cordero Pascual ha resucitado Aleluya, Aleluya El Señor es un valiente y hebreo, su nombre es omnipotente Y Cristo el bordeo pascual ha resucitado, aleluya, aleluya Llegaron y sus soldados, sepultados quedaron en los camismos Cristo el bordeo pascual ha resucitado, aleluya, aleluya Lávame Señor de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados Llegaron y sus soldados Llegaron y sus hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor con bondades las ofrendas de tu familia santa Para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseerlos eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna Y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte Y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos Por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de Dios Dios de los universo Dios de los cielos y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que tiene Bendito el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Mis hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Norberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítalos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como lea la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y los santos San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por Dios Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Corre Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz de nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Hermanos Dado el creciente caso de enfermedades De vías respiratorias Y su posible contagio No daremos el saludo de la paz con la mano Una leve inclinación basta Asimismo se ha decidido en esta basílica de Guadalupe Dar la sagrada comunión en la mano Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano No es una irreverencia Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda Y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión Gracias Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Sea siempre con ustedes En el Espíritu de Cristo resucitado Dense fraternalmente la paz La paz es contigo 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 Amén La paz es contigo Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo El piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Darnos la paz. Mis hermanos, este es Jesús. El pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan no morirá jamás, sino que vivirá para siempre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. 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 Su victoria, cantemos al Señor, su libre es su victoria. Los carros y ténetes del faraón de Egipto, la fe de sus ejemplos, su arma fue en el mar. Cayeron hasta el condón, las todas las cumplieron, en la hora es el Señor. Cayeron hasta el Señor, su libre es su victoria. Cantemos al Señor, su libre es su victoria. Cayeron hasta el Señor, su libre es su victoria. Cayeron hasta el Señor, su libre es su victoria. Cantemos al Señor, su libre es su victoria. Cayeron hasta el Señor, su libre es su victoria. Oremos. Protege Señor con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Los bendigo a todos mis amados hermanos. Muy especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos, que con tanto trabajo han venido a visitar a la Virgencita de Guadalupe. Bendigo a Dios, bendigo a nuestros hijos. Bendigo a los que vayan a recibir a losだから. Abrácenlos especialmente a estos niños que le vienen a presentar a la Señora del Cielo. Bendigo sus imágenes y sus objetos de verdadera devoción. Que el Señor esté con ustedes. Envía Padre amoroso tu bendición Sobre nuestros hermanos ancianos y enfermos Y al escalar profundamente en su corazón Las dulces palabras de la Señora del Cielo Que nada te espante ni te preocupe No estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre Envía Padre amoroso tu bendición sobre estos niños Y a los crecer con salud de alma y cuerpo Para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe Lleguen a ser dignos cristianos Bendice también estos objetos religiosos Y las imágenes de Jesús de la Virgen y de los santos Para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado Pueden ir en paz Aleluya, aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, aleluya Que tengan un feliz regreso a sus hogares Mis hermanos, buenos días Buenos días, Padre Buenos días, Padre Buenos días, Padre Desde el año Padre, aquí podemos estar aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.